Hola ídolos, hoy estamos en otra entrevista y hoy contamos con la presencia de Chávez Guado, un placer, un histórico de Real Zaragoza y bueno al principio no empezaste en el fútbol, empezaste en el baloncesto ¿verdad? y luego ya te iniciaste en este deporte en infantiles, ¿cuál es la diferencia entre baloncesto y fútbol? Pues mucha, en aquella época yo recuerdo que el cambio fue sustancial, de estar jugando toda mi vida a baloncesto, de hecho a fútbol había jugado poco, en el recreo y poca cosa más, nací en una ciudad, Badalona, que ahí solo se mamaba el baloncesto desde pequeño, todo el mundo, era cuando el Juventud le disputaba las ligas al Madrid y bueno realmente era complicado no jugar al baloncesto, es que mis padres se cambiaron de residencia y era más complicado no bajar en autobús en aquella época, no es como ahora que los padres siempre llevamos a los críos al entrenamiento y tenía que ir solo por mi cuenta y bueno estuve un año bajando en autobús a entrenar y fue cuando cambié al fútbol y sí que es cierto que es un deporte completamente distinto, no solo porque se pueda utilizar las manos pero si no en los conceptos, en la cancha, en las cualidades que tienes que tener, pero bueno al menos tenía una cosa que tenía claro, que si hacía una cosa lo iba a hacer a muerte y sobre todo con la ilusión no solo de llegar a ser profesional sino de disfrutar y pasármelo bien, de hecho cuando pasé de jugar el Juventud a un equipo de regional en el fútbol base como era el Tiana, el equipo del pueblo, o sea a mí no me perjudicó, lo veía como pasarme un buen rato con los amigos y hacer deporte, o sea no tienen un afán de llegar a ser deportista de élite. ¿Cuál era tu equipo preferida de pequeño? ¿Por la zona, por Badalona? Sí, bueno claro, evidentemente después de Juventud que era un poco el equipo de mi tierra, pues está claro que a nivel de fútbol siempre te gustaban más los equipos de allí, era más cercano al Español, luego al Barça, luego jugué en el Sabadell, también el Sabadell es un equipo hasta aquí a Zaragoza, que después de estar jugando tanto en Zaragoza pues el equipo que siempre llevo, llevaré en el corazón es el Zaragoza y antepongo cualquier resultado a que gane el equipo de aquí. ¿Qué fue lo que te trajo aquí a Zaragoza? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, ahora mucha gente no lo conoce, antes había el servicio militar que tenías que cumplirlo un año y te podía tocar cualquier, por sorteo, cualquier parte de España y tuve la fortuna, en aquel momento me parecía un infortunio, un infortunio porque estaba... Sí, porque estaba lejos de casa, yo quería que me tocara cerca de Barcelona porque yo estaba jugando el Sabadell, ya tenía el contrato para dos años más y me acuerdo que además fue una letra que me tocó verlo en directo en un sorteo cuando estaba jugando el Sabadell en Las Palmas, estábamos en un hotel y lo miré por la televisión que entonces lo televisaban y vi que la parte me tocaba a mí por... La letra tocaba en Zaragoza, mira el bueno, entonces para mí en aquel momento fue un chasco, ¿no? Porque digo, ahora quedaré ahí, ¿no? Porque claro, en ningún momento me hubiera pensado que el Zaragoza pudiera estar interesado en firmarme, ¿no? De hecho, estuve mirando para ir a un equipo cedido, en aquella época la segunda había estado el Huesca y el Binefar y había posibilidades, ¿no? Era la única opción de al menos seguir jugando, porque ese año de transición haciendo el servicio militar tenía que estar activo, ¿no? Las fortunas que tuve que dentro de la base aérea donde tocó el servicio militar había un directivo que había estado en el Zaragoza que era militar, entonces él fue el que informó que estaba yo haciendo la mili y fue entonces cuando el Zaragoza se interesó por mí. ¿Jugaste el partido ese finalmente? Porque decías que estabas en plena concentración viendo el sorteo. Sí. ¿Y lo jugaste con la cabeza puesta en dónde? ¿En el partido o en el Zaragoza? Imagínate, quedaba poco para acabar la temporada y fue un chasco, ¿no? Porque claro, era una incertidumbre, ¿no? Cuando tienes contrato con un club y ese año siguiente tienes que desplazarte a Zaragoza sin saber dónde vas a poder jugar, pues fue duro. De hecho, no sé si perdimos en aquel partido contra Las Palmas, pero seguro que me saldría bien, porque la cabeza la tenía en otro sitio seguro. Los jugadores de ahora pues no tienen esos problemas, ¿no? Porque ahora es todo mucho más cómodo. Anoche Ansu Fati con 16 años ya hizo historia, el gol más tempranero de la historia de la Champions League en cuanto a edad. Quizá ahora el futbolista lo tenga mucho más cómodo, ¿no? Porque antes tenías que lidiar con problemas como el servicio militar, no había representantes, ya todo es mucho más difícil, ¿no? Yo creo que, evidentemente, acceder al fútbol profesional ahora es más sencillo, principalmente porque el jugador está más preparado. O sea, yo la tecnología que hay ahora en el aspecto de mejores campos, mejores balones, o sea, todo ha ido evolucionando para bien, para el futbolista, ¿no? Para los críos, cuando empiezan yo tengo una escuela aquí en Zaragoza y te das cuenta, ¿no? Que los chicos evolucionan mucho más rápido porque hay este tipo de acciones que pueden hacer que el jugador sea mejor, ¿no? En aquella época no tenías, evidentemente, ningún tipo de privilegio en este sentido y eso te hacía más dificultad acceder a ser profesional. Yo creo que ahora el deportista estaba más preparado y encima teníamos el inconveniente del servicio militar, que de hecho yo lo fui retrasando porque yo estaba estudiando y lo hice con 22 años. Cuando la mini se hacía con 18, yo lo hice cuatro años más tarde porque estaba estudiando la carrera en Barcelona y pude retrasarlo hasta que me lancé al ruedo y la fortuna se fue esquiva. Al fin y al cabo, luego tuve fortuna, ¿no? Y de hecho soy de los pocos en la vida que podré agradecer de por vida al servicio militar porque de hecho hubiera sido complicado llegar a Zaragoza sin tener esa situación, ¿no? De hacer el servicio aquí. Al final esas vueltas que dan la vida te depositaron en el equipo de tu vida, ¿no? Sí, sí, yo siempre he contado que he tenido mucha suerte, luego evidentemente tienes que corresponder con el trabajo y que lo que pasa en el campo corresponda luego a la suerte que has tenido, ¿no? Y tuve la suerte de también cuando fui a jugar al Sabadell también fue un acto de mucha fortuna, ¿no? Porque, bueno, mucha gente lo sabe, otra gente no, pero yo cuando estaba jugando en el Badalona, que fue después del Tiana, firmé por el Badalona porque hice unas pruebas ahí. Y firmé por el equipo de mi tierra, donde nací en tercera división y luego ese año, pues tampoco fue un gran año, ¿no? Fue un año normal, pero tuve la fortuna de que mi padre estaba leyendo el periódico en un club de tenis de ahí del pueblo de Tiana y fue cuando salía un titular en segunda división que le faltaba un central, decía el técnico Toño de la Cruz que le faltaba un central para completar la plantilla. Y entonces mi padre le dijo en voz alta, decía, joder, pues podía firmar a mi hijo que es central. Y casualmente, otra de las fortunas de la vida, pues un camarero que estaba ahí escuchó y dijo que era amigo de Toño de la Cruz de la infancia, de León los dos, y le llamó estando del delante, ¿no? Ahí ya se movió todo, ¿no? Y fue cuando mi padre dijo, no, no, no le llamo, digo, sí, se le llama, que tengo mucha amistad con él. Y entonces le llamó, casualmente, en aquella época no había móviles, en la 88, y lo cogió en casa, afortunadamente. Y fue cuando mi padre le dijo, no, no, es que he visto que, avergonzado, ¿no? Le digo, ¿te faltaba un central? Mi hijo va a jugar en tercera. Ah, pues deme los datos. Y ahí, casualmente, se informaría bien y a la semana nos llamaron para subir a hacer una prueba a la pretemporada con el sabadell. ¿Ole onda? Salió eso. Sí, sí, salió. He tenido, la verdad es que golpes de fortuna en mi vida, que ha podido acercar, pues claro, yo empecé muy tarde a jugar a fútbol, porque estaba jugando en equipo El Pueblo de segunda regional hasta los 18 años, 19, y bueno, ahora imagínate en Sufati, con 17 años, yo todavía estaba jugando en Junil de un equipo de segunda regional, no sé de qué categoría era, en Junil. Pues, la verdad es que no estaba enterado yo lo del tema de la mili, ¿no? Que a raíz de esto llegaste aquí, pero dices que empezaste a jugar tarde al fútbol, pero aún así en esta ciudad te ganaste un apodo de El Gran Capitán. ¿Cómo llega ese apodo? ¿De dónde viene? Bueno, yo supongo que será de tantos años, ¿no? Tuvo la fortuna de caer de pie aquí, porque también tuvo, dentro de, estando aquí, otro golpe de fortuna, que fue un infortunio para mis compañeros, que los dos centrales titulares, el primer partido de Atocha, el antiguo campo de Atocha, se lesionaron, tanto Alfonso Fraile como Narciso Yulia, que eran los predestinados a ser los centrales titulares con palo al faro. Y esa lesión, pues, también me permitió al segundo partido ya debutar, ¿no? Porque, claro, yo tenía una cesión que el Zaragoza se tenía que decir antes de Navidad si me quería renovar. Entonces, tuve la fortuna de que al segundo partido ya pude intervenir. A lo mejor si se hubiera agarrado esa entrada al equipo, pues, me hubiera tenido que volver a Sabadell con el rabo entre las piernas. Pero, bueno, tuve la fortuna de que pude entrar rápido a jugar y con que me veían, no hubo esa presión, ¿no?, de ser un fichaje mediático. Entonces, yo creo que la gente, a los principios, que siempre son más duros, me apoyó, me ayudó a integrarme a jugar al Zaragoza y yo creo que eso también benefició mi entrada a un grupo profesional y, en este caso, pues, tuve la suerte de ir jugando muchos años. Yo creo que eso de Gran Capital, pues, ha sido, pues, después de batir el récord de partidos también con... de José Luis Violeta, que también, pues, es una leyenda, ¿no?, aquí en Zaragoza, un hombre de la casa, un hombre que ha jugado 17 años en el club de su vida y tuve la suerte de hacer ese récord y yo creo que también eso ayudó a que la gente, pues, valorara más el esfuerzo con ese apodo de Gran Capital, que, bueno, yo solo lo conocía como... que era un queso, ¿no?, muy famoso, el Gran Capital. Siempre, mi mujer me lo decía, dice, te ha puesto un mote así como el del queso, ¿no?, en Gran Capital. Fueron 473 partidos con el Real Zaragoza. ¿Destacaría uno en concreto y un gol en concreto también? Bueno, yo destacaría el de la promoción contra el Murcia, el año 91. El equipo se juega al bajar de categoría, que en aquel entonces era un... Ahora porque tenemos la suerte de que el equipo está en segunda división, pero por aquel entonces bajar era una sensación de deshonor, ¿no?, prácticamente para el equipo, ¿no?, que llevaba desde el 70 y algo sin bajar de categoría y ya habían pasado más de 25 años. Yo creo que fue un partido dramático tenerte de jugar a un partido, el bajar o no bajar, las sensaciones de acudir al campo a la normalidad sabiendo que vas a entrar como jugador de primera división, pero a lo mejor puedes salir como jugador de segunda. Yo creo que ese fue el partido que marcó mi vida, ¿no?, porque si hubiera habido un descenso ahí, pues evidente esa generación se hubiera diluido y luego las copas y la recopa no se hubiera podido conseguir, ¿no? Yo creo que esa generación se alivió, ¿no?, con esa clasificación o mantenerse en la categoría con ese partido, ¿no? Y el gol, posiblemente el de la final de la Copa del Red del 2001, que ya en París se me privó de un golazo que pegó en el poste, bueno, la sacó Siman con un parador tremendo. Luego, bueno, hubiera sido mejor de esta manera que marcaran allí porque ya no había tiempo de remontar, ¿no? Ese posible gol mío en la prórroga, en la primera parte de la prórroga, hubiera quedado todavía 20 minutos de partido y los ingleses hubieran acumulado mucha gente arriba, pero bueno, lo que está claro es que luego pude meter gol, me desquité un poco, ¿no?, con ese gol en la final del 2001 que afortunadamente sirvió para conseguir una copa que en el principio no partíamos ni por asombro como favoritos. Lo que son las cosas porque pasaron de jugar la promoción en el 91 y luego... Cuatro años después ya... Ya estábamos hablando de dos copas y la recopa. Dos finales de copa, dos finales de copa, una perdida. Casualmente, siempre lo hablamos, ¿no?, sobre todo con Andrés Cedrún, que también es muy nostálgico como yo, de que esa generación se hubiera roto si aquel año se baja porque del año 91 pasamos 92 y nos metemos en Copa de la UEFA, que también era histórico, 93 la final en Madrid contra el Valencia, o sea, en Valencia contra el Madrid, y luego la 94 la ganamos contra el Celta en el Calderón y luego la 95 en la final de la Argoa. O sea, fueron cuatro años de ascender, ¿no?, a nivel deportivo. Es que fueron... porque en esa época, fuera de lo que es el Real Madrid y el Barcelona, el Saragossa y el Deportivo marcaron una época muy buena para los dos, ¿no? Era meterte en la élite con unos salarios mínimos, con un presupuesto muy bajo y conseguimos que la afición se enganchara porque luego jugamos supercopas contra el Barça, ganamos 4-5 en el Camp Nou, le metimos 6-3 en la Romareda al Dream Team, al equipo que ganó la Copa Europa, que se dice por eso. Yo siempre recuerdo una charla con Curif, en Paz Descanse, que antes un partido me dijo el único equipo que no se ha sacado los colores habéis sido vosotros. Eso fue un orgullo porque les ganamos a base de jugar a fútbol, no dimos ni una patada, ni tratamos de conseguir una victoria a base de quitarles la pelota, de conseguir todos los valores que ellos tenían y en este caso yo creo que a nivel futbolístico aquel año yo creo que la gente, aparte de los títulos, que eso siempre queda, el recuerdo que tienen es que iban a la Romareda a pasárselo bien. ¿Y cómo te plantabas tú en el centro de la defensa? Claro, porque se dice Dream Team y son nombres muy gordos. ¿Y cómo te plantabas tú en el primer partido de ida en Nou Camp? Con esos nombres ahí, si los madre mía como los paro, ¿no? Yo recuerdo eso, ¿no? Yo claro, había ido pequeño al Camp Nou y el primer partido en el año 90, estar ahí delante de esa generación de los Romarios, Toikov, te quitaba el sueño evidentemente, pero era en dinamita pura. Es lo que más cuesta, ¿no? Yo creo que lo más me costó es asimilar que vas a jugar contra gente que has tenido en los cromos. Claro, porque igual no tenías mucho problema en lo que a centros respecta, ¿no? Porque en altura iba sobrado, pero luego es que la cintura que tenían estos muchachos tenían que cerrarlo durante la semana, me imagino. Era una pasada. Recuerdo que eso, ¿no? Que sufrías muchísimo porque aparte nosotros éramos un equipo ofensivo que había casi siempre un intercambio de golpes, ¿no? Y sobre todo, me acuerdo, el día del 6-3 aquí en la Romareda, que estaba Romario arriba, Toikov, Laudrup, gente de un nivel altísimo. Bueno, entonces, hasta recuerdo como anécdota que en el vestuario con 4-1 al descanso, que fue un 4-1 al descanso, que decíamos ¡Cuidado! Que esto no acababa. Que estos te pueden meter 5 goles aquí en menos que Cantongallo. Y de hecho, nos mete el 4-2 Laudrup, que dijimos ¡Madre mía! Que estos a uno nos van a remontar, menos mal que Paquetiguera hizo el 5-2 rápido. Pero sí que recuerdo de jugar partidos a campo abierto porque, claro, nosotros no nos encerramos atrás. Teníamos que ganarles a esta gente quitándoles la pelota. Entonces, te exponías a lo que podía pasar, ¿no? Que de hecho, creo que el 6-3 de Romario, pues fue... Nos pilló a la contra y Cáceres y yo íbamos detrás de él y no lo pudimos pillar. O sea, que el equipo no sabía jugar a defender. Tenías que ganarles a esta gente haciendo más goles que ellos. De todas formas, SR Zaragoza, estaba Partiza, Schneider, Najin y usted mismo. Un equipo que, bueno, lo hemos dado antes aquí con Najin, era de ensueño y quizás el mejor de la historia de SR Zaragoza. ¿Había algún secreto para que ese equipo funcionara tan bien y se pudiera poner a la altura de grandes como Barcelona, Arsenal en Recopa y Real Madrid incluso? ¿Había algún secreto? Sí, se juntaron varios factores, ¿no? Yo creo que se juntó, que llegamos todos a un nivel alto por aquella época. O sea, estamos en esa fase de tener 26, 27, 28, 29 años con ganas de conseguir algo grande. Juntarse una generación con muy buena relación entre nosotros, que éramos una familia. Prácticamente luego de los partidos los vas a cenar todos. Y eso hacía que el grupo fuera muy importante, ¿no? De hecho, todavía mantenemos ahí un grupo de WhatsApp, los de la Recopa, que demuestran, ¿no? Que esa generación, aparte de un gran equipo fuera dentro del campo, era un muy buen equipo fuera del campo. Creo que eso también congeniamos mucho y sobre todo eso, ¿no? Que llegamos a un nivel importante, futbolístico y personal, la mayoría de futbolistas. Que eso yo también incluyo a gente como Pardez, a Solana, gente a lo mejor un poco más mayor, pero también despilló la época definitiva de su carrera, que todos hablábamos que era el momento de hacer algo grande y creo que auspiciados por Víctor Fernández, ¿no? Que quiso jugar un estilo, una manera de entender el juego que nos beneficiaba a todos y consiguió que ese grupo creyera en eso. Yo siempre recuerdo lo mismo, ¿no? Nos convenció tanto Víctor Fernández que nosotros, de las pocas veces que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Deportiva, que íbamos al Nou Camelona Neu pensando que les teníamos que ganar, que eso es muy difícil. O sea, tú ya salías al campo a sabiendas de que el rival era superior, pero tú te veías con opciones de ganar en esos campos, que eso es muy complicado hoy en día. Ahí se ve la importancia del factor humano en este deporte, ¿no? Lo importante es tener un buen vestuario, una buena relación entre los compañeros, porque son compañeros de trabajo, pero es muy importante que sean amigos. Y todos los grandes entrenadores de la década coinciden en que si un vestuario no funciona, puedes tener a los mejores, pero es muy importante ese factor humano. El Lillo siempre, que ha sido un entrenador también muy importante en mi carrera, lo tiene poco, pero me ha marcado bastante desde el aspecto futbolístico y desde el aspecto humano. Y siempre lo decía, dije, es más difícil ganar a 11 amigos que a 11 buenos futbolistas. Y eso es ineludible, ¿no? Es una cosa que siempre estar ahí. Y ese equipo fue fuerte a nivel emocional y a nivel de la fuerza del grupo, ¿no? Luego, evidentemente, había ese talento individual y colectivo futbolístico, pero ese equipo se hizo fuerte a nivel de amistad, de crear un bloque y sobre todo y todos a una, porque también es cierto que había gente que tenía menor participación. Y esa gente ayudó. O sea, había gente a lo mejor en ese 11 de tanta gente que conoce, pero había detrás un vestuario que esa gente creía en ese grupo y a pesar de que su participación era menor, también apoyaba y estaba, yo creo que el bloque de esos 20 o 21 futbolistas fue muy importante que crear una tendencia positiva y no crear malestar a pesar de que a lo mejor su participación no era la que ellos querían. Eso es algo muy complicado de ver en el Football Call, realmente. Sí, sí. Es que no solamente en los equipos grandes, en los equipos llamados o denominados chicos, también es muy complicado, ¿no? Ver esa compenetración de compañero barra amigo. Sí, sí, sí. Es muy difícil, no se ve. Es complicado porque al fin y al cabo los jugadores hoy en día, pues si hay dos partidos sin jugar, ya se molestan, ya ven que a lo mejor su participación tenía que ser superior, pero en aquella época, evidentemente, parte de la clave fue esa, que todo el mundo remaba hacia el mismo lado y no había jugadores discordantes que pensaban que tenían que abandonar, ¿no? De hecho, un caso flagrante es el de Cafú. Cafú vino siendo campeón del mundo, campeón del mundo no sé todos los días y se dio cuenta de que Belsú estaba muy bien. Entonces, no tuvo prácticamente la participación que él quería, pero a pesar de eso siguió sumando, siguió apoyando al grupo y estás hablando de una persona que ha jugado tres finales de Cámaras 2 del mundo. Ahora, el jugador moderno, ahora que estamos hablando de las tendencias actuales, es un poco, es una antítesis bastante marcada si lo comparamos con su caso, porque usted es un ejemplo de la alta, el jugador con más partidos de Héctor Herrera Zaragoza. ¿Por qué cree que ahora el jugador actual siempre quiere cambiarse de equipo, le importa más el dinero? ¿Por qué se ha puesto el fútbol ahora mismo? Bueno, yo creo que también forma parte también un poco de la cultura que estamos viviendo ahora. Ahora te das cuenta, yo tengo un campus y una escuela de fútbol y muchos padres me vienen obsesionados porque la he llamado a otro equipo, porque quieren mejorar. Demasiada admisión. Sí, digo, vamos a ver, habla con tu chico, si está a gusto en la escuela X o en el colegio X o en el equipo X, ¿para qué lo vas a llevar a otro sitio de igual importancia? Pero ahí esa tendencia, la aparición del instituto antes de más intermediarios, ahora hay mucho interés que haya movimiento en el mercado. O sea, es un caso... Parece que cada vez se va bajando más la edad, ¿no? Sí, sí, sí. De los asociadores. Y cada vez... 16, 17, a 14, 12, ahora estamos ya... Sí, sí, sí. Ahora hay chavales con agentes con 12 o 13 años. Alevines, que van a los clubes ya con un agente, una persona ahí que lo único que le interesa es que dentro de unos años ya haya movimiento, ¿no? También ha aparecido el mercado inglés, ¿no? Que con 16 años ha acogido varios futbolistas importantes en España y eso también pues crea esa desunión con los jugadores y la afición, ¿no? Ahora ves pocos casos, ¿no? De jugadores que llaman en Inglaterra men of club, ¿no? One club. Sí, lo que también lo hacen en la real sociedad de esto, ¿no? Sí. One club man. One club man. Y eso yo creo que es un poco lo que le está pasando a la sociedad, ¿no? Que hay poco arraigo de los futbolistas y hay una tendencia desmesurada en buscar rápidamente si no juegas o si te mami las cosas, buscar mejor contrato. Hay veces que el dinero no puede pagar todo, ¿no? Y estar a gusto en un club y que se atramezca el trabajo es mucho más importante a veces que ganar un 20 o un 30% más. Siguiendo con el repaso de su carrera llegaron a la final de Copa contra el Real Madrid. ¿Cómo fue ese partido? Porque no fue... Bueno, está claro que el Madrid venía de perder en Tenerife una liga. Estaba en una situación complicada. Nosotros, evidentemente, éramos un equipo inferior en la práctica pero los pudimos competir, ¿no? En un partido que realmente merecimos más. Se habla mucho del arbitraje de Urio que fue un arbitraje que con 0-0 había un penalti y claro, ahora y luego hay que yo creo que si se lo hubiera pitado ahora con el VAR tendríamos alguna copa más. Bueno, depende de quién esté en la sala. Por eso. Veríamos a ver si lo hubiera corregido, ¿no? El VAR. Pero bueno, yo creo que el equipo no... o sea, no tuvo la facilidad que hubiera tenido el Real Madrid si hubiera sido al revés, ¿no? Ellos, evidentemente, nos marcaron un gol muy pronto y recuerdo que además a los tres minutos ya me mostró la amarilla por una falta normal sobre Utreagueño y ya me he conducido durante todo el partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquel partido venía al Madrid con muchas urgencias, muchas necesidades de conseguir un título después de perder en Tenerife y no fue todo lo normal que hubiera tenido que ser un partido donde realmente el Zaragoza acudió con todas las de la ley, ¿no? que pasamos a las eliminatorias y además recuerdo que eliminamos un Valencia potente en semifinales y pues me hubiera merecido más en esa final porque no hubo tantas diferencias como el marcador 2-0 marcó, ¿no? ¿Crees que pudo haber algo raro? Bueno, está claro que era el último partido que pitaba Uribe Velázquez como premio daban la Copa del Rey y eso para mí no es un motivo, ¿no? de premio porque está claro que él quiere quedar bien no quiere que se le recuerde una final porque el Madrid haya perdido por una decisión de suya entonces yo creo que decisiones que a lo mejor se tenía que haber mojado más trató de enviarlas y dejó transcurrir el partido sin mojarse como se tenía que haber mojado te quedaste con mal sabor de boca pero bueno luego contra el Celta al año siguiente se ganó la Copa entonces fue una pequeña revancha ¿no? Sí, porque yo creo que aquella noche en Valencia lo pasamos mal ¿no? porque pensábamos que nunca más se nos aparecería ¿no? poder conseguir una Copa del Rey que era una Copa muy complicada porque al volver partido cada vez era más difícil conseguir a la final pero bueno afortunadamente el equipo mantuvo la filosofía trató de conseguir las mismas oportunidades y llegamos ¿no? otra vez a una final y la distinta ¿no? esa final nosotros éramos los favoritos y el Celta ¿no? era el equipo que acudía ¿no? a ver si podía conseguir la Copa sin ser favorito y nosotros pues a lo mejor no llegamos tan bien como hubiera sido lo normal Sneijder lo habían expulsado la jornada anterior casualmente un árbitro gallego García de Loza en otros jugadores contra algunos gallegos y tuvimos que jugar sin el goleador y quedamos 0-0 fue un partido muy muy duro muy extraño no en muchas ocasiones casi nos marca salva el compañero nuestro en el último minuto y por penaltis creo que al final se hizo justicia ¿no? porque hubiera sido un palo tremendo volver a perder una final entre un rival pues que a lo mejor si no hubiera estado en una final pues hubiéramos tenido más acceso ¿no? a conseguir ese partido pues bueno está claro que las finales hay que estar ahí saberlas disputar saberlas porque también actuamos creo que la prórroga y unos minutos antes con uno menos por la expulsión de Sant'Aragón o sea fue complicado encima que el árbitro era de su pueblo malagueño como Sant'Aragón y lo expulsó fue una final un poco extraña y la verdad es que bueno sufrimos hasta el final con los penaltis ¿cómo fue la celebración? ¿se fue mucho de madre? yo recuerdo que dormí media hora y aparte no sé ni en qué hotel dormí porque hubo un problema de habitaciones en el Hotel Monterreal porque claro nosotros al día siguiente las mujeres ya venían al hotel a dormir con nosotros entonces yo recuerdo que había problemas de habitaciones nos lo dijo el delegado y nos tuvimos que hospedar nada pero dormir una hora porque celebramos por ahí me acuerdo que un par de esas tomando churros con con chocolate no pero no de chocolate ni de alcohol bueno o sea era una locura no y fue un acto de liberación porque la presión de aquella final era importante porque la gente hubiera sido un disgusto tremendo volver a perder otra final y me acuerdo que la celebración fue histórica en el hotel y luego fuera por eso el equipo en masa salió a celebrarlo por Madrid y de esa celebración ahora vamos a tocar un tema muy bonito con el golazo creo que no te tengo que decir mucho más cómo fue la celebración esa ahora luego hablamos un poco del partido pero entonces la celebración de la recopa tuvo que ser tremenda también sí lo que pasa es que tenía sido mucho más preparada que digo yo porque yo recuerdo que nosotros perdimos la final de Valencia y hubo cena ganamos la final contra el Z de Madrid y hubo cena en el hotel pero no sé por qué todavía es un misterio sin resolver el hotel en París no hubo cena preparada por el club no sería por falta de confiar no sé pero es que aunque pierda yo creo que es un motivo de celebración llega una final en Europa hay que celebrarlo pero por lo que sea recuerdo que solo había por parte del hotel que fue un hotel una especie de pica pica unos canapés y nos quedamos todos claro ¿qué hacemos? y nos tuvimos que buscar la vida cada uno en París 3, 2 o 3 de la mañana buscando hamburgueserías que hubiera cerca del Parque de los Príncipes para intentar saciar esa hambre que claro nosotros piensa que habíamos comido a las 2 de la tarde teníamos 12 horas que las teníamos en comer después de una prórroga y nos queríamos comer el alcohol trufo y cuando cuando está lanzando a la pierna Najin para pegar ese bombazo ¿tú qué piensas? ¿lo estás viendo y pegaré ya? ¿o qué estás haciendo loco? hay unos segundos desde que golpea nadie se lo espera claro conociendo a Najin pues piensas que algo puede pasar bueno ¿no? aspecto técnico o sea y seguro y lo hemos hablado muchas veces ¿no? que tiro a hacer gol mucha gente dice no, que tiro a ver qué pasa no, no tiro a hacer gol vio entendió ¿no? porque él conocía a Siman ya me acuerdo antes del partido se lo había dicho a Santiragón que Santiragón en la primera parte intenta tirar de medio campo a Siman que juega adelantado Najin lo conocía de su época en el Tottenham sabía que Siman en un portero se adelantaba de hecho no estaba muy adelantado en el gol pero estaba y de hecho evidentemente ya solo de pensarlo tiene su mérito ¿no? el pensar que por eso porque estaba en una posición que no es habitual para poner a esa portería porque estaba casi en la línea de banda por eso ya pensarlo es complicado y eso demuestra el talento que uno tiene ¿no? el poder atreverse a cometer semejante acto técnico ¿no? porque es muy complicado con la pelota tan alejada de la portería y votando pero bueno yo creo que él decidió que el partido se tenía que acabar ahí y se acabó ¿no? porque creo que fue el último minuto o sea de hecho sacaron de centro y prácticamente no hubo opción de más ¿no? yo creo que es el gol que soñamos todos de pequeño ¿no? todo el mundo soña meter un gol bueno él dice que no lo había soñado ni pintado o sea que bueno todos deseamos ¿no? meter un gol en una final y que bueno a lo mejor de esta manera ¿no? a lo mejor un gol de córner o de esta forma yo creo que si a todos los críos ahora les dices de que sueñen hacer el gol de Najin pues todo el mundo diría que que sí ¿no? porque es que o sea un gol que realmente se podría catalogar como el gol histórico de todas las finales de Copa Europa Champions Recopa UEFA Europa League porque no se ha visto nada igual como acabar un partido de esta forma o sea si 5 años antes te hubieran dicho que ganabais la Recopa ante el Arsenal a falta de 10 segundos con ese gol de Najin con Pardessa corriendo una para otra ¿verdad? ¿ves las imágenes de Pardessa que se va a acabarlo ya? no, no es que es una cosa que ni te imaginas si nos lo dicen después de o antes de jugar la promoción de descenso que 5 años después o 4 años después pasaría todo esto ni te lo imaginas o sea yo creo que el guión estaba escrito en la vida las cosas muchas veces pasan porque tienen que pasar pero no te lo esperas ¿no? y si te lo dicen hace 4 años a 4 años antes dices no es lógico que hubiera pasado esto porque acabas de mantenerte de categoría y 4 años después eres campeón de Europa y más de la forma que lo has conseguido o sea yo creo que si hablamos de sueños pues sí que se puede soñar pero que se haga realidad es complicado dejando ya los logros a un lado hay una pequeña anécdota o algo que marca tu carrera y es que eres el jugador de este de fútbol español con más tarjetas rojas solo te supera y además ya hemos pasado esto se debe a que el fútbol de antes era más duro los árbitros eran diferentes tenían conductas diferentes ¿a qué se puede deber? o tú reconoces que siempre ibas buscando esa falta yo tuve la suerte que cuando batí el récord que creo que lo tenía Juanito me hizo un reportaje de Canal Plus y me trajo las 18 rojas en un vídeo y las vimos y se quedó hasta Ramos Marco que era el árbitro que colaboraba con ellos y dije ostras pero si no hay ninguna jugada brusca no hay ninguna patada o sea todas eran por protestar por mano por una falta o segunda amarilla cerca del área el año 90 cuando yo debuto entra la ley del último hombre que te tiene que expulsar ha habido muchas acciones que mucha gente desconoce o sea siempre lo comento con Pablo Alfaro que tenemos las mismas rojas las tarjetas rojas de Pablo Alfaro no eran las mismas que las mías ni las de Sergio Ramos o sea yo era un central de un perfil de pocas faltas yo hacía muy pocas faltas de hecho creo que en la final de la recopa no cometió ninguna falta porque yo me anticipaba yo intentaba conseguir porque mi forma de entender el aspecto defensivo era tratar de evitar quitar la pelota sin hacer falta de hecho como te he dicho la mayoría de tarjetas nunca ha sido ni por agresión ni por una entrada brusca hay una roja que yo creo que te marca un poco ¿no? porque a ti y al Linier y al árbitro a Linier la ha marcado más que a mí a ver lo que vio porque se ve que tú pasas cerca pero no lo tocas sí pero yo hemos hecho relaciones después de eso nos juntaron algunas televisiones también he estado en su peña en León porque coincidió en un viaje estaba en León y ahí lo conocí en persona y él me lo reconoce que yo lo había pensado eso ¿no? cuando dices ¿por qué me ha culpado a mí? no he hecho nada pero yo lo entiendo porque yo estaba con Couto marcándolo los córners entonces él ve que hay algo que se cae a Couto y lo primero que le viene a cabeza es que he sido yo porque Couto estamos todo el córner evidentemente zarandeándonos de ahí pero sin agresividad ¿no? o sea dentro de la deportividad ¿no? pero yo creo que Couto en una jugada que es la que coge Juanmi la pelota por la frustración él me pisa por detrás ¿no? intencionadamente entonces claro yo me imagino que él al verme girar Rafa Guerrero se piensa que soy yo porque Solana intercede y fue cuando le dice pero casi no le acaricia es un cariño no, no, no Solana además se ve a me dice no, no si lo que hago es decir venga vete de aquí que no sobreactúa ahí Fernando Couto sobreactúa y lo que más me molesta que siempre se lo he dicho a Rafa que mi mujer siempre me decía pero ¿por qué le dice ha empujado del 6 a Fernando Couto? o sea se conocía a Fernando Couto y a mí no me conocía quedaba 7 años jugando ya en primera división y Fernando Couto era el primer año que había fichado por el Barça es que encima ese partido perdona Tomás ese partido lo ibas ganando hasta ese momento sí, sí 3-1 no, no 3-1 el 3-2 fue el penalti claro y a partir de ahí ya aparte que estaba Ronaldo en su mejor época deportiva claro yo recuerdo tres o cuatro años después del 6-3 yo estaba en el campo y se lo comentaba Solana que me recordaba ese partido o sea le estábamos ganando a un Barça potente con Ronaldo con Guardiola Figo el mejor Figo o sea jugadores de nivel altísimo y recuerdo comentando Solana que el equipo estaba para hacer más goles pues estaba Gustavo López el Kili Radimov estaban jugando de maravilla además un Kili en ese momento un Kili potente el Kili hizo un daño y Gustavo López a Nadal se iba siempre y recuerdo que comentamos que el equipo tenía fuerza para repetir ese resultado y minuto 20 o no que sé que minuto de la segunda parte se produce la jugada esta rompe todos los esquemas porque pasas a jugar uno menos te hace el penalti te mete 3-2 y ya el Barça y te gana 3-5 quizás que sea la expulsión más famosa de Víctor de fútbol español yo creo que sí no sé cómo reaccionó luego porque tuvo una repercusión brutal y bueno yo creo yo no había nacido todavía y yo sé de esa expulsión y los críos te lo dicen cuando vine a mi campus porque ahora están las redes sociales y el YouTube lo primero que le ponen las padres si pones Xavi Aguado posiblemente te salga en Google lo primero pero eso lo de Rafa no me jodas y eso y tiene un alcance claro en aquella época porque coincidió que Canal Plus había instalado unos micrófonos detrás de los banquillos y en las laterales entonces se escuchó toda la conversación ahora eso no pasaría ahora con el pinganillo la expulsión no tenía tanta repercusión pero es que estuvimos casi 10 minutos o sea San Juan me decía que me fuera del campo porque había dicho mi nombre que me cambiara si el árbitro está ahí o sea estás en el campo que no te lo crees Poyet decía que nos fuéramos Poyet decía venga vámonos que esto es una te quedas tan perplejo porque son situaciones que dices no he hecho nada tampoco es una acción de Solana porque Solana se le decía que no he hecho nada solo el apartado y tal entonces que te cambia el partido y de hecho eso poca gente ha hablado ese partido fue el principio el fin de Víctor Fernández de Víctor Fernández que estábamos el equipo yendo hacia arriba perdimos y 3 o 4 partidos después seguimos perdiendo y los cesaron comentando en Zaragoza si llegas a verlo ni lo roza ¿no? porque no porque es normal cuando dentro del campo hay contactos y situaciones de venga vete de aquí y tal pero un árbitro tiene que saber cuando un jugador sobreactúa y en este caso yo creo que Couto ahí peca un poco de mal compañero porque creo que buscó la roja de un rival pero a su vez compañero de trabajo Tebao te voy a hacer una tenemos una pregunta muy mítica en nuestro canal de Youtube que refiere a un jugador super clase que se quedó en clase que es el mágico González ¿jugaste con él? ¿lo viste jugar? ¿de cómo dejarle? juego contra él y entiendo que digan esto todos los aficionados del Cádiz porque aparte he sido compañero de curso de entrenadores con Pepe Mejías y me lo corroboró que era un jugador que hubiera marcado una época si hubiera tenido una continuidad en su vida a lo mejor fuera del campo ¿no? por ese talento que hablamos ¿no? de que tenía dentro del campo no lo correspondía afuera con no cuidarse siempre hablamos de Messi y Maradona y yo creo que Messi posiblemente sea Maradona cada tres días bueno Maradona hubiera sido mejor si hubiera tenido más continuidad en el tiempo ¿no? y Magico yo creo que le pasó lo mismo no tuvo esa continuidad en su juego y en su vida fuera de los terrenos de juego porque lo que hacía dentro era maravilloso es gente que lo compara y lo pone a la misma altura que Maradona no no Magico González de hecho estuvo haciendo una gira con el Barça y se lo comparaba en aquel momento con él de hecho tenía ese talento de ese peligrante que tenía Diego Armando Maradona yo creo que que a Magico le faltó un entorno mejor no sé algo que le permitiera haber tenido más posibilidades en el terreno de juego de ser más tiempo Magico González y estar en otro equipo no sé yo creo que al fin y al cabo el talento tiene que ir acompañado de otras cosas para ser un jugador y es lo que hablamos ahora hay chavales que se cuidan más y eso les permitirá llegar a la élite porque la exigencia de la élite no te permite tener una vida fuera desordenada ¿a ti te tocó marcarle? jugar contra él complicado pues imagínate muy desequilibriante o sea jugador que te ibas a encimar con un toque ya te había regateado o sea de aquellos futbolistas que ves que es muy complicado quitarle la pelota y hacerle daño o sea es un jugador que si hubiera tenido como he dicho antes más continuidad hubiera marcado época hubiera sido un jugador top podemos pasar a la actualidad vamos a hablar de la primera división la segunda división pero nos vamos a centrar ahora que estamos en Zaragoza ¿cómo ve ahora mismo al equipo? bueno está en esa frase de fase de crecimiento donde vemos que el equipo evidentemente está supeditado a un problema de límite salarial que es un gran problema no puedes acceder a todos los jugadores que quisieras te tienes que adaptar a lo que el mercado te permite coger pero aún así yo creo que este año se ha hecho una buena plantilla y un gran cuerpo técnico se está demostrando que esa plantilla va mejorando poco a poco a pesar de las adversidades que ha habido ya en pretemporada Etinov no pudo firmar por el plan del corazón Duamena que era un jugador que parecía que había encajado perfectamente tuvo que retirarse por el tema del corazón hasta el propio Darío Poveda que era un jugador que venía a sustituir se ha roto el cruzado o sea situaciones con las lesiones que han permitido o sea no han permitido tener esa continuidad pero aún así a pesar de las inclemencias y a pesar de las situaciones adversas se ha visto que este Zaragoza en partidos ya de cuajo contra rivales importantes pues se ha visto que hay un bloque importante y una plantilla que puede ser competitiva para acometer entrar entre los seis primeros yo creo que es la ilusión que se puede hacer realidad es entrar en el playoff porque yo creo que este Zaragoza tiene opciones en un playoff con la Romanera llena y con el equipo ya en una fase creciente de competirles a cualquier rival para ascender la media división porque ahora mismo se da creo que se está dando la cosa que no se ha dado hace un tiempo que el once acaba siendo más reconocible no hay tantos cambios no hay tantas variantes una continuidad claro igual esto es como siempre los resultados acompañan igual no están tan arriba como se quisiera pero los resultados mucho mejor que la temporada pasada desde luego pero hay una cierta continuidad lo que ayuda también a lo que hablábamos antes del compañerismo de acabar de llevarse bien eso es importante que se ve que hay buen ambiente y sobre todo que hay mucha gente joven gente de la casa que eso también es una de las cosas que Zaragoza se ha caracterizado y es un poco el buque insignia que siempre ha habido jugadores de la casa que han arrastrado a los que venían de fuera y yo creo que el bloque que hay es muy sólido es importante que haya un sistema ya que creo que Víctor ha encontrado con ese doble pivote con gente por fuera y con Pogado y Luis Suárez arriba que eso le da mucha estabilidad al equipo y presencia en ataque yo creo que es uno de los momentos claves de la temporada y por fin yo creo que se ha conseguido estar en esa fase que Zaragoza es muy fiable en defensa y con mucha amenaza en aspecto ofensivo centrándonos en la plantilla actual Najin nos acaba de decir que el jugador que prefiere él es Raúl Guti no sé si estás de acuerdo con él si él es el mejor o tiene alguna apie por otro jugador yo lo conozco porque lo he visto jugando toda la vida en la ciudad deportiva y en el filial y tiene un talento descomunal es un jugador que aparte del físico que tiene mucho poderío tenía antes súper dotado y yo creo que es un jugador que tristemente seguramente tenga muchas ofertas digo tristemente para nosotros eso no lo ha dicho porque el mercado es lo que tiene y Zaragoza es un equipo ahora vendedor porque no puede retener a jugadores como Pep Biel la temporada pasada o Soro y es un peaje que hay que pagar pero bueno lo importante es que al menos se pueda demostrar que la cantera en Aragón es importante y que van saliendo jugadores y lo que hacía falta era darles visibilidad y que tuvieran opciones de demostrar que tienen cabida ahí hemos estado pasando 8, 9, 10 años desde que entró Agapito con a veces jugadores que no tenían nivel luego se ha hablado antes de mover el mercado que intentaba los agentes traer jugadores que no daban un perfil y que había gente en la casa que se ha tenido que ir fuera a la Guardia Miramont jugadores que están jugando en primera división aquí fueron repudiados y pudieron estar jugando en muchos años en Zaragoza en verano saliste en varios medios porque dijiste que a Cagagua le daba un salto de calidad bastante considerable no solo al Real Zaragoza sino también a la segunda división ¿te sorprendió ese fichaje o esperabas que el Zaragoza hiciera una inversión grande en el último periodo de fichar? la verdad creo que a Cagagua fue sorprendente por el tema de venir de donde venía sí que había tenido problemas en el Blue Sea Dortmund pero que un jugador de ese calado de ese nivel regrese o sea venga a Zaragoza era complicado pensarlo porque tenía un caché muy alto y Zaragoza no podía acceder a ese tipo de cachés pero bueno por lo que sea se negoció con su agente que además es el mismo agente que Víctor Fernández y eso le acabó de convencer yo creo que es una de las cosas que Víctor me imagino que se ha puesto en el debe que es un jugador que tiene que meter dentro de la buena dinámica le ha costado integrarse a la dinámica del grupo a lo que es Zaragoza a lo que es el club yo creo que es tema físico tema mental porque si Cagagua está al 100% tiene que ser un jugador clave y diferencial en la categoría estoy convencido que si Víctor consigue reconvertirlo al jugador que fue en el Borussia Dortmund y el Manchester United ahí tenemos un potencial tremendo para ser todavía mejor equipo voy a volver un segundito a tu etapa final como jugador cuando tú te retiras a los 35 años que hoy igual a los 35 38 39 la gente sigue jugando Cristiano con 34 que si estuviera 19 tú te vas y viene un pedazo central como Gaby Milito que además coge tu número y las temporadas que están antes de ser el Barça pues también sea una copa del rey si no mal lo recuerdo con el Real Madrid también pero yo no recuerdo después de de ti y de Gaby Milito un un saguero un central de Real Zaragoza que diga lo recuerdo tú ahora mismo crees que dentro de la defensa disponible del Zaragoza hay alguien que te pueda recordar a ti o algún jugador que tú digas mira quiero o me gustaría que este central me lo traería yo para Zaragoza independientemente de la brecha del salario que decíamos que es complicado es complicado los centrales puedes traer porque claro traíamos a Van Dijk por ejemplo claro eso sería un gran refuerzo pero es que hay ahora yo confío mucho en Clemente es como Raúl Guti yo lo he visto también de pequeño desde el año 99 y tiene un talento brutal a pesar de que tuvo la vez pasada la rotura del cruzado anterior pero si se le da minutos como se está dando y confianza puede ser un central también de época porque talento defensivo tiene tiene velocidad tiene buen manejo de balón y personalidad pero tiene todas las condicionantes importantes la achaca a veces de falta de físico para ser un central pero bueno yo creo que Milito tampoco tenía mucho físico y se sabía manejar delante de los delanteros fuertes y yo creo que es una de las cosas que tenemos en casa importantes y Clemente a pesar de que viviendo dentro de los tres centrales también me gusta cada uno con sus características Kitian también Atienza ha aportado tranquilidad y gripo músculo y fuerza atrás yo creo que cada central tiene sus características pero dentro de los que hay Clemente si se le da continuidad pues es un central importante para la Zaragoza hablando de Van Dijk se dijo o se ha dicho yo por ejemplo estaba de acuerdo en que merecía ganar el Balón de Oro pero sin embargo parece que al panorama mediático le cuesta mucho darle ese trofeo a un jugador que no sea Messi o delantero ¿qué debe hacer un central para ganar un premio de esta traje? que se retire Messi ¿no? aparte el problema es eso que Messi está a otro nivel o sea es que tampoco se puede yo creo que había que crear un Balón de Oro para cada posición ¿no? porque también los porteros ves a Ter Stegen o Black a Alisson dices madre mía ¿cómo van a comparar? claro son posiciones distintas ¿no? yo creo que había que crear para cada posición porque no puedes comparar un delantero con un defensa ¿no? o sea Van Dijk es un defensa excepcional lo tiene todo pero claro lo que hace Messi no lo veremos ya nunca más o sea yo creo no va a salir ningún juego parecido porque va a ser complicado ver a un jugador que cada tres días hace lo que hace y los últimos catorce quince años por eso yo creo que es muy injusto catalogar posiciones distintas con un Balón de Oro aparte que los títulos individuales a mí tampoco me han gustado mucho pero en este caso yo creo que habría que crear un Balón de Oro para cada posición delantero mediocampista delantero portero porque está claro que no puedes comparar posiciones porque dentro de un equipo las funciones son totalmente distintas cada uno entiendo entonces que en esta comparación desde hace diez años entre Messi y Cristiano tu postura está más que clara Cristiano tiene mérito ha conseguido hacerle disputar los valores de oro a Messi pero está claro los que hemos jugado esto vemos la dificultad que entraña lo que hace Messi y Cristiano ha sido un goleador totalmente brutal y ha metido más de 50 goles durante diez años y eso tiene un mérito tremendo pero es que encima Messi mete goles y hace una serie de cosas con una pelota y genera un juego que va a ser complicado ya te digo cuando se retire pues se nos va a morir algo importante a nosotros en la vida porque lo extrañamos bastante porque vale la pena a veces poner la televisión para ver cualquier detalle de Messi queríamos saber ahora siguiendo con la actualidad la visión de un futbolista sobre el tema de si se jugará el clásico o no por el tema de seguridad la amenaza de Sundari Democratic ¿qué crees que pasará? bueno yo espero que se pueda jugar porque sería un palo tremendo para el fútbol que no se pudiera jugar un partido por no corresponder con la seguridad que se tenía que jugar yo creo que en este aspecto la gente tiene que ser consciente que tú puedes protestar en cualquier evento evidentemente el fútbol es un buen escenario para protestar porque tiene mucha repercusión pero creo que hay que ser consciente de que estás perjudicando a mucha gente y creo que ahí la policía tendría que corresponder con esa seguridad y evitar esos conflictos y sobre todo la gente que quiere aniquilar el clásico y darse cuenta de que las protestas muchas veces tienen sentido cuando quieres buscar protagonismo pero en este caso siempre preocupados por tener esa repercusión a nivel mediático a través del fútbol muchas veces ya canse y hay que evitar sobre todo que politizar el fútbol y el deporte y dejar que transcurra un acontecimiento que va a ser visto por todo el mundo yo creo que tenemos un par de preguntitas para ir acabando y no robarte mucho más tiempo la primera es como seguramente lo sabes salió la sentencia del juicio por el que era presunto Amanio en su momento ¿qué opinas tú de que los jugadores de Saragos hayan sido absueltos y el rapito bueno era algo previsible porque está claro que yo creo que sabíamos todos que había pasado que Agapito evidentemente cuando entró en el Zaragoza se pensaba que estaba en su cortijo que se pensaba que podía acometer una serie de actos totalmente fuera de la ley y bueno no me extraña que ha sido condenado porque bueno también tiene algunas causas pendientes aquí ha hecho mucho daño al Real Zaragoza y como salió el presidente el otro día a la Zaragoza se le ha vilipendiado se le ha mancillado la imagen y eso de alguna manera hay que recuperarlo porque no puede ponerse en duda a una entidad como el Real Zaragoza durante 10 años desde que se jugó el partido en ese caso yo creo que habría que evitar verter más comentarios y sobre todo depurar responsabilidades porque está claro que el Zaragoza ha salido beneficiado porque al fin y al cabo no ha conseguido el juez decidir que son culpables los futbolistas y el Real Zaragoza pero la imagen ha salido muy dañada porque Zaragoza siempre salía en los peores escenarios en las telediarios y noticias como sospechoso de haber bañado un partido que en este caso se vio todo el mundo que Zaragoza ganó en toda ley porque el mejor jugador de ellos fue Munúa los goles fueron imparables y no sé dónde advirtieron con esas salidas de dinero que no sé que Kambalache quería hacer Agapito pero está claro que se demostró que por fin que era Zaragoza y los jugadores estaban al margen de ese acto Sí, pero es cierto lo que dices es que durante esos últimos 10 años era inevitable relacionar al Zaragoza con ese tema incluso fuera de España en Argentina que tuvo que unir Leo Ponce y demás jugadores porque yo me acuerdo cuando 2006, 2007, 2008 con un pedazo de equipo de Zaragoza con los Militos o los que me acuerdo son los argentinos pero por nada los Militos de Alessandro Aymar creo que estaba Diego también Sergio García era un pedazo de equipo y en esos tres o cuatro años se hablaba de Zaragoza fútbol de que estaba jugando creo que era la UEFA y daba gusto entonces apena mucho ese cambio drástico que se pasa a hablar de un equipo de fútbol tan grande en el primer año Agapito fue bueno porque trajo jugadores importantes como dices tú Milito de Alessandro Aymar jugadores de nivel top pero ese año se fue a la UEFA pero el año siguiente fue la inversión más importante de la historia de Zaragoza y fue cuando se baja por eso yo creo que Agapito no hizo una estructura con pies sólidos para crear un club ya mucho más grande y eso al final se desvaneció y se demostró que no había una estructura detrás y a partir de ahí fue todo el declive y encima con supuestos amaños con situaciones que cada vez abrías el telediario iba a salir una noticia mala de Zaragoza y al fin y al cabo el culpable ya lo conocemos todos para que el verdadero pagano de esa culpabilidad es el club o la institución la imagen y lo dices tú que es que cada vez que había una noticia de amaño la comparaban al partido levante de Zaragoza ¿Dónde ve de aquí a 5 años dónde ve a Real Zaragoza? Pues en Primera Visión yo lo veo en Primera Visión y espero no equivocarme porque está claro que por ciudad por historia por estructura y por todos merece estar no cada partido van 30.000 aficionados a la Roma y creo que es el tercero o cuarto campo de España contando en Primera Visión con más afluencia de gente más que Villarreal más que Leganés Getafe ahí veo muchos equipos de Primera Visión no aglutinan tanta gente en un estadio como la de Zaragoza y por eso el único impedimento es pues coger un año bueno que hemos tenido dos oportunidades de un dos playoff que creo estuvimos cerca de subir a Primera Visión pero como dijo el otro día Cristian Lapetra el año que se supe a Primera Visión yo creo que ya se podrá ver que el Real Zaragoza vuelva a ser un grande porque se elimina la parte de la deuda y podrá volver a subsistir un equipo que hemos dicho antes por culpa de gente ajena a lo que es la entidad pues se ha visto inmerso en este proceso de depuración de responsabilidades bueno para terminar hablábamos antes de lo trabado que era el fútbol antes de la diferencia que hay ahora mismo con el fútbol actual porque ahora es innegable que los futbolistas prefieren jugar en un césped cuidadito que en tu época que daba igual que el césped no lo hubieras corto era tierra barro más tierra que hacer si tuvieras que ponerte en una época con bar con ayudas tecnológicas con la posibilidad de subir antes como decíamos de los juveniles y demás o de donde vienes tú ¿dónde te colocarías? hombre me gustaría seguir con esa tradición que había antes no había no era tan mediatizado el fútbol no había redes sociales estaba el jugador se veía de mejor manera que el agobio que hay ahora que los futbolistas tienen que sufrir un acoso por varios medios pero también me gustaría haber vivido con estas tecnologías de ahora mejores campos el bar lo del gol fantasma te darías una copa más por eso y una expulsión menos pero bueno está claro que ahora el fútbol entiendo a muchos no les guste pero yo creo es más justo puedes encontrar que alguna vez no intervenga en el bar de forma extraña pero la mayoría de partidos ves que las jugadas que antes eran muy injustas pues se solventan con esa justicia que antes no existía pues Xavi ha sido un verdadero placer estar contigo y muchísimas gracias por atender gracias a vosotros un placer